Una de las herramientas fundamentales para el control de la brucelosis es la vacuna, el aumento de la inmunidad específica. Se vacuna las terneras de 3 a 8 meses y es una vacuna viva. Vacuna viva que es zoonótica, requiere precauciones para su reconstitución previa a la aplicación. La conservamos en heladera. Esta es una vacuna que viene liofilizada y vamos a ver que el envase contiene un pellet liofilizado y diluyente. Lo que tenemos que controlar es que esté correctamente al vacío. Si esta vacuna no está conservada correctamente al vacío debe descartarse y tenemos que tener precauciones para el cuidado de nuestra salud. Recordemos como dijimos recién que es zoonótica. Guantes, barbijo, gafas. Para reconstituirla vamos a utilizar una jeringa de volumen grande, una aguja descartable, preferentemente una aguja de corno rosa. Y lo que vamos a hacer es cargar el diluyente. Cargamos todo el volumen del diluyente en la jeringa para la reconstitución. Y lo que debemos controlar para ver si realmente el producto estaba como corresponde al vacío es simplemente pinchar y debe absorber el total de líquido. Si no hace esto la vacuna no estaba en condiciones. En este momento tenemos la vacuna reconstituida. No es recomendable introducir el líquido a presión porque si esto hace un spray y nos cae en la boca o en los ojos podemos enfermarnos con la cepa vacuna. Música Música Música